Marta cuenta con un apoyo de Ducafín. Ella es una joven entusiasta que pertenece a la Red Líder. ¿Quieres conocer su historia? Yo soy originaria del municipio de San Luis de la Paz. Mi familia se dedica en un taller de costura que mi mamá inició hace aproximadamente 20 años. Actualmente estudio Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de León. Ya voy en octavo semestre. Marta, ¿por qué decidiste venir a vivir a esta ciudad de León? Cuando tenía 17 años, pues ya iba a iniciar la universidad. Me enteré que en esa institución se impartía la carrera de Ingeniería Logística, que era lo que yo quería desde pequeña. Y fue así como llegué aquí a León. Al principio, pues sí fue un poco difícil, sobre todo por el hecho de acoplarme a la ciudad. Fue como un reto aprender a moverme a la ciudad, pero gracias a familia y amigos ya logré conocer. En Educafín existe un grupo que se llama Red Leader. Sí, así es. Hace aproximadamente ya casi año y medio que me enteré que existía ese grupo y fue así como decidí integrarme. Red Leader es una agrupación a nivel Estado de jóvenes que son modelo de vida sana. Esto es principalmente para contribuir a tener una mejor sociedad. Trabajamos en un proyecto que se llamaba Todos a la Escuela. Este consistía en identificar a niños de 6 a 14 años, hacerles una visita e invitarlos a que volvieran a estudiar. ¿Cómo fue que por medio de este grupo y Educafín logras irte a un viaje a Japón? En noviembre pasado se abrió la convocatoria de Rombo a Japón 2014 edición especial y por medio de los logros obtenidos ya dentro de Red Leader, fue así como se nos hace la invitación a todos los que formábamos parte de esta agrupación. Cuéntame acerca de la experiencia que tuviste y en qué te apoyó Educafín para que tú pudieras ir a Japón. Fue muy gratificante el poder ir y conocer otra cultura, llegar y ver todo completamente diferente. Las personas, el buen trato que tienen contigo, o sea, llegas y te reciben con un calor que no te esperas y menos de unas personas que no conoces. Ahí estuvimos 10 días visitando distintas ciudades de allá del país Japón, que fue Osaka, Hiroshima, Kioto y Tokio. La beca consistió en el viaje pagado, el transporte, el hospedaje y este apoyo es brindado por Educafín. Está dirigido a todos los jóvenes guanajuatenses y en lo personal esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Educafín. Tú como yo, acércate a Educafín. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.